A mejor vista a su princesa que será presentada por un grupo de muchachas bien dedicadas a que esta noche fuera excelente para Bethsaida. Así es que, hermanos y caballeros, les vamos a presentar al aporte de honor que nos acompaña esta noche. Un fuerte aplauso para todas estas chicas y para sus papás que ayudaron a hacer esto posible. Y ahora sí, DJ, por favor. Recibimos con un fuerte aplauso a la primera dama de esta noche. Ella es Jaime Díaz. Fuertes aplausos para conseguir la febrera nuestra. Las temas disponen. Questa noche también tenemos. Ariana Torres. Fuertes aplausos para ella. La siguiente dama de esta noche es... Abril. Venga, fuerte aplauso para ella. Se escuchan esos aplausos esta noche también para recibir a Yulivia Moreno. Y por último, fuertes aplausos para recibir al centro de la pista a Valeria Esquenosa. Y vamos, caballeros, vamos a pedirles a todos de una manera más angelita que por favor se pongan de pie para recibir como se debe a nuestra princesa esta noche. Llega al centro de la pista. Venga, nuestra quinceañera es... Venga, Zayda. Venga, suena. Venga, suena. Venga, suena. Venga. 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 ¡Gracias! 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 Para esta transformación simbólica hacen falta regalos especiales regalos para esta princesa al centro de la pista van a llegar una corona un par de zapatillas y una muñeca que representan este cambio esta transformación para Benzayda su corona que va a poner mamá representa todos los valores los morales, las enseñanzas que le han venido dando Benzayda desde que estaba chiquita y mamá va a coronar a su princesa para que ella sepa que ella es la reina de su corazón al igual que estoy seguro que mamá eres la reina del corazón de Benzayda vamos a recibir vamos a recibir las zapatillas que va a poner papá y estas zapatillas representan que ya Benzayda va a empezar a dar pasos por si se abre la vida y papá simbólicamente le está dando permiso a su pequeña princesa a crecer, avanzar así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso a su prima Leilani Rojas y a su hermana que los acompañen con estos regalos al centro de la pista corta el aplauso para ellas mamá cuando llegue esta corona al centro de la pista usted póngase detrás de su hija y empiece a coronar a su princesa y papá cuando lleguen esas zapatillas a usted bien consciente y bien presente en ese momento rodíllese frente a su hija y coloque esas zapatillas fuerte aplauso para estas muchachas que vienen a entregar estos regalos especiales ¡Woo! 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 Y el saldo reventando esa burbuja que simboliza todos los impedimentos que ella está rompiendo ya que llega esta noche a combatirse ya en toda una señorita mamá retrasa a su princesa coronela papá arrodilla esta frente a su princesa y empiece a colocar esas zapatillas en esos pies traviesos que ha venido ya cuidando usted por ya quince años mientras mamá y papá terminan de transformar a su princesa damas y caballeros si ustedes les gusta en su mesa preparar algo que brindar ya sea sidra, agua, refresco, alcohol no importa el contenido líquido lo que importa es el sentimiento y el pensamiento positivo que le ponga a nuestro brindis para echarle para su familia mi pensada va a llegar a ti tu tercer regalo este regalo simboliza ya que unos años de que eras una niña simboliza tu infancia que estas dejando ir para convencerte ya en una señorita y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nada de rocas su prima que va a entregar a esta muñeca que es el ultimo juguete que recibe Bethsaida como niña y Bethsaida disfruta de tus regalos guárdalos guárdalos muy bien pero mas que nada en tu memoria en tu corazón esa muñeca representa para ti muchas cosas bonitas pero también representa que es el ultimo juguete que vas a recibir de aquí en adelante vas a empezar a recibir responsabilidades y trabajos hoy aunque te quedes despierta hasta las 3 de la mañana bailando te tienes que parar ya mañana tempranito a batería, a taquear a ayudar a la mamá en la casa sin embargo esta noche disfruta al máximo con todos los invitados disfruta de esta corona que tienes mi mamá, papá si gustan acompañarme por acá al centro de la pista mi mamá, papá, si gustan acompañarme por acá al centro de la pista si gustan así ¿Cuál es mi mamá, papá, suerte si gustan es el futuro si gustan saeda hace aproximadamente 14 años Tú empezaste a dar tus primeros pasos Bien Antes de lograrlo Caíste muchísimas veces Sin embargo siempre los vivías intentando Porque al otro lado de la habitación Siempre estaban mamá y papá echándote porras Tomándote de la mano ¿Hasta qué un día lo lograste por ti sola? De ahí empezaste a hablar Ellos empezaron a enseñarte Empezaste a ir a la escuela Si alguna vez te metiste problemas en la escuela Ahí iban mamá y papá a pelear por ti Si alguna vez discutiste con algún amigo o con alguna amiga Ahí estaban ellos para darte consejos Si te enfermaste algún día Ahí estaba papá trabajando bien fuerte para tomar tu medicina Mamá desgulándose, cuidándote, asegurándose que su princesa se quiera bien Esta noche tú te conviertes en toda una señorita Pero eso no quiere decir que mamá y papá van a decir Bueno ya terminamos, hay que se las arregle solita Estas son las dos personas que así como lo hiciste luchar para hacer esta fiesta posible Aunque tú ya tengas tus 40, 50 años Siempre y cuando ellos puedan estar ahí físicamente Siempre van a estar al otro lado de la habitación Echándote porras Celebrando tus metas, tus logros Tomándote de la mano si es necesario Así es que, así como lo hiciste hace 14 años Que diste tus primeros pasos Lo vas a hacer una vez más Esta vez ya no como una bebé, sino que encontró una señorita Y en vez de caminar hacia las mismas personas que estuvieron Han estado y van a estar ahí para ti por el resto de sus vidas Simbolizando que ya oficialmente eres toda una señorita En ese par de zapatillas que ya puso papá Así es que adelante, ponte de pie Y Betsaida Estamos al sábado 4 de enero del 27 de 20 ya Y tú oficialmente eres toda una señorita Así es que adelante Y que se escuche un fuerte aplauso esta noche para nuestra quinceañera Y por favor, papá Que hoy te digan que ellos reciban a cualquier fuerte abrazo y un fuerte beso Porque oficialmente Su bebé es toda una señorita Y como tal Ha llegado el momento Que se presente ante ustedes, mamá, papá Con este primer ralz Para Betsaida como señorita Así es que papá Adelante, acompañe a su princesa al centro de la pista Mamá, venga, yo le acompaño a su lugar Y papá, usted que va a ser el que tiene el privilegio de este primer ralz Por parte de mamá también Disfruten los dos al máximo Como les dije, ya hace 14 años aproximadamente 14 y 3 meses Ella empezó a dar sus primeros pasos Esta noche ella ya está igual De alta que ustedes Ya no se les hace tan fácil cargarla Como cuando estaba bebé Pero en cualquier momento En cualquier día Ustedes siempre pueden poner una canción Y tomarse en brazos Y enrollarse el uno al otro Decírselo mucho que se aman Así como con esta primer canción De este primer ralz Que dice así Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar toda la alegrina que me has traído Y mirar el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dijeron te pasaba Como un regalo que no te decía Como si jamás te oí pa' lloras Ojalá pudieras ser feliz De que ya Por favor no crezcas más Y antes no sepas que yo me levanto por ti Ya a veces se me enfadaron No puedo dormir Que me asusta como el muerto vive Y el caer no Y me anhelas mirar Me siento en mi audición Como si jamás te oí pa' lloras Como si jamás te oí pa' lloras Muchas gracias un aplauso para este primer rato se funciona la vez a la temporada y se puede venir en paz amor no crezcas más por mi amor por mi amor y me ha vuelto 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 ¡Gracias! Gracias, damas y caballeros, familiares y amistades, con el baño principal de esta noche. Para esto, hay un pequeño ajuste que tenemos que hacer, así es que papá, adelante, regrese a su lugar. De primera fila, yo acompaño a Zayda, con su pequeño ajuste. Mientras tanto, las damas a sus lugares para el baño principal, muchachas. Tengo una idea en la MAC y en laисpecialidad a suena. ¿Todo? En la manera de ser social. ¿Quién? Yo viajaba tro Ok. ¿ mieć reuniones con mi mamá? ¿Ero? ¿Yo? ¿No? y ¿Puedo ir a mi madre? ¿Quién me va a tener aquí? No, 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 no. No, 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 no. Estoy esperando mi hija. Muy grande. ¡Tú, tú! ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Están listos? No. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Un aplauso para recibir a nuestra diseñera al centro de la pista que ya está bien lista. Y ahora sí, damos y compañeros, los dejamos con el más principal de esta noche. She already truncate team. This is an answer. I'm beating the beat. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!